A la mañana ya avanza la información Ana María de una información importante que le tenía también a los capitalinos y tiene que ver precisamente porque a esta hora se lleva a cabo un operativo para detectar el licor de contrabando en un sector céntrico de la capital del país y al menos 100 efectivos de la policía realizan el acompañamiento para prevenir disturbios. Vamos con nuestro periodista Cristian Sandoval, quien está en el lugar de la noticia. Cristian, cuál es el panorama que se vive hasta ahora. Hola, ¿qué tal? A esta hora se vive una calma tensa por cuenta de los operativos que realiza la policía fiscal y aduanera en este punto céntrico importante de la ciudad, un punto económico donde confluyen muchas personas. Quiero contarles que los comerciantes de alguna u otra forma se encuentran en este momento un poco paralizados debido a estos operativos y por eso a esta hora de la mañana nos acompaña Alvero Camacho, líder de los comerciantes. Alvero, bienvenido a Cable Noticias. Buenos días y cuéntenos, ¿por qué están inconformes ustedes el día de hoy? Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Hoy vemos de verdad un circo mediático, llamaría yo esto lo que está haciendo la Coronel Cielo, cerrando alrededor de unas ocho manzanas donde está perjudicando a una gran cantidad de comercio formal que paga impuestos y que genera empleo. No nos oponemos en ningún momento que venga y haga sus perquisas. Si hay algún tema de licor adulterado, bien puede hacerlo. El día lunes, de hecho, estuvieron más de 200 funcionarios de la Sijín, 11 de la mañana se les atendió y ya puede hacer lo mismo. Acá está perjudicando, acabando con este comercio más en plena temporada que estamos. Alvero, precisamente usted habla de la temporada. ¿Aproximadamente a cuánto ascenderían las pérdidas económicas por estos cierres sin aviso? Yo creería que hoy las pérdidas fácilmente pueden estar entre unos 4 mil o 5 mil millones de pesos en todo este sector, porque este es un sector donde viene y se aprovisiona la gente de rancho, licor, de textiles baratos, de cosas baratas, tanto para los pueblos como en los diferentes barrios. Alvero, así las cosas, ¿cuántas familias se verían perjudicadas entre comerciantes propietarios y comerciantes empleados? Este es un sector que genera más de unos 8 mil puestos directos de empleo. Ese es el perjuicio que se da, o sea, las pérdidas son grandes. Esto nos pareciera que esta coronela estuviera haciendo esto, protegiendo a unas grandes cadenas o a otros sectores, acabando con nuestro comercio. Esto no puede seguir así. La policía, y vamos a hacer las denuncias respectivas, porque no podemos seguir permitiendo que en plena temporada llegue a hacer este circo esta señora. Alvero, déjeme preguntarle algo. Hace unas pocas semanas también realizaron operativos de este tamaño. ¿Qué pasó con esa mercancía que se llevaron? ¿Ustedes supieron si la destruyeron o no? ¿Qué pasó? No hay nada. Ese es el problema grande. Esa es la incomodidad de los comerciantes. Llegan, abren unas bodegas, abren unos locales donde no le permiten a la gente estar. Se llevan mercancías buenas, llevan mercancías malas, se llevan plata, llevan lo que hay ahí. No tenemos testimonio, no hay cadena de custodia con esto, no dejan actas de aprehensión, no dejan actas de hechos. Se están errobando la mercancía, es lo que está pasando vilmente. Entonces, a esto es donde las autoridades tienen que meterle mano a esto, de qué es lo que está pasando detrás de estos operativos. Alvero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las palabras de Alvero Camacho, vocero de los comerciantes, y por supuesto, aquí la gente, los empleados, continúan llegando, pues, estos operativos, sorpresa, dicen, aseguran que afectan la economía hasta en un 90%. Es la información que registramos por el momento desde el centro de la capital. Continúen ustedes, Cristian Sandoval, amanece Colombia. Muy buenos días. Gracias.